Tú dices Si te pudiera desbesar Yo te desbesaría Porque no quiero recordar Cuando eras todo mío Si me pudieras devolver Todo lo que yo era Antes de conocerte Hoy te lo agradeciera Pero tú no Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es tan mala gente Y nada te costaba decir la verdad Que no me quería que debía marchar Antes de callarme y desponerme ante la gente Ella se jacta diciendo en las parrandas Antes de engañarme y desponerme ante la gente Cuando te llamaban te ponía nervioso Y yo creyendo que tenía problemas Y era que... Porque me estaba tomando una cachera Porque se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es tan mala gente Que iba el chulo Díaz Que iba el chulo Díaz Mi artista favorito Él me llamó ahorita Pero yo no estaba aquí todavía Lo amo con mi vida El chulo Díaz lo amo Mi artista Michelle Pérez Mi alcalde en Ponseca Yo voté por usted Yo voté por usted Yo voté por usted Ella se jacta diciendo en las parrandas Que estás conmigo Pero a ella es la que amas Cuanto quisiera vengarme del regalo Pero yo no tengo el corazón tan malo Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es tan mala gente Y nada te costaba decir la verdad Que no me querías, que debías marchar Antes de engañarme y de ponerme de la gente Digo, ¿dónde llamar? Pero lo que ustedes no saben Es que ya hay otro volumen, no Del Nokia, pero no lo vamos a hacer hoy O ya te lo sabéis Te sabía el nuevo ¿Se lo saben? Espérese, no, no, espérese, no Se va en otra canción El pase de Nokia normalito va en esta Y de Ripis va sin Nokia La gente de los palos Cuidado se va a caer Le vaya a brillar la luz perpetua Gracias Ella se cacta diciendo en las parrandas Que estás conmigo Pero a ella es la que amas Cuanto quisiera vengarme de tu engaño Pero yo no tengo el corazón tan malo Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es tan mala gente Delechecho ¡Duro! 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 Eso I love you Mi gente de Fonseca ¿Cómo se sienten? Gracias.